Ella nos verá pistear Una doble p... Ahora, hemos quedado de vernos, estamos pensando hacer algo juntas, entonces me ilusiona muchísimo la verdad poder coincidir que hemos tenido pocas veces tiempo para salir a cenar algo, un poco charlar, pero estamos pensando hacer algo juntas y bueno, pues nos toca vernos ahora. Yo regresé a hacer música en el 2018 y nos encontramos en una presentación con un grupo de México que se llama CD9 en ese entonces y ya tenía una canción con ellos. Estaba Lali también en la canción y por alguna razón esa vez cuando yo volví Lali no podía y yo canté la parte de Lali y estaba Ana. Entonces fue la primera vez como que coincidimos y ya tiene tiempo, pero bueno, me parece brutal vernos ahora después de haber crecido y coincidir en este momento de nuestras vidas. Me parece maravilloso como la vida y la misma industria nos va llevando. No todavía, será la primera vez, creo que es algo muy cool poder, como digo, al final veo todo lo que está haciendo y me parece maravilloso y poder coincidir ahora a ver qué se nos ocurre. El hoy ser embajadora global de MAC y de Viva Glam es como muy fuerte y estoy como procesando lo importante que es sobre todo poder cambiar el mundo y buscar un lugar mucho más igualitario con simplemente comprando un lipstick y para ayudar a los que más lo necesitan. Al final cada lipstick se va al 100% a las comunidades locales y ser parte del legado de Viva Glam de este listado junto con un montón de artistas tan icónicas desde 1994 es como brutal y es muy fuerte verme allí como mexicana, la primera mexicana también dentro de este listado de Viva Glam es muy fuerte. Te estoy compartiendo esta campaña con Kim Petras también. Hablamos poquito, pero bueno, la verdad felicitarlo y bueno, yo creo que al final esta industria es de darnos la mano siempre y yo creo que es algo muy lindo porque yo me he encontrado con gente desde que empecé también y me vuelvo a encontrar y es como lindo evolucionar y encontrarte y ver y decir bueno, hagamos algo. Y al final el poder encontrar gente tan joven y tan talentosa y tan ganas de comerse el mundo es poder darle la mano y decir aquí estoy para lo que necesites y a cada persona que conozco y artista es como disfrutar el proceso. Creo que es una de las cosas que más siempre digo porque a veces nos enfocamos tanto en la meta que nos olvidamos del proceso y de lo lindo que es llegar hasta donde quieres y relacionarte con las personas que te van a dejar algo bueno y que te dan la mano. Y creo que es algo muy lindo. Es alguien que fue súper lindo. Hablamos de verdad bastante poquito porque fue un poco la cena y todo el evento, pero me encanta verlo brillar y ver a otras chicas también brillar que conocí. Y es lo que te digo, al final coincidir y compartir el amor por la música y la pasión por esta industria y por evolucionar y crecer y compartir. O sea, creo que es lo más lindo. En ciertos sitios como que todavía sigue allí, pero no me molesta en lo absoluto. Yo creo que es más bien un proceso de transición que para mí ha sido muy especial, muy complicado también a nivel personal. Tiene un trasfondo, por supuesto, mucho más profundo, pero me encantó poder contar la historia a mi manera desde ser Dana, de empezar a construir esta artista que soy hoy, el grito de liberación que he estado buscando durante tantos años. Y que, por supuesto, ha acompañado a Dana Paola como la artista, cantante, actriz en general, que es un personaje que ha pesado mucho. Pero hoy, el tener la oportunidad de construir una nueva historia, yo creo que es muy poderoso el sentirme tan libre y saber que allá afuera se empieza a respetar eso y lo agradezco mucho. Es un disco que, por más que a nivel artístico y musical, es el primer disco que estoy produciendo también como productora, que estoy full compositora, que fue un proyecto que se hizo en casa. Estuve viviendo un proceso personal bastante intenso al momento de decidir el nombre de disco, de hacerlo del cambio de nombre. Entonces, a la par fue inspirador, fue duro, pero disfruté mucho el proceso. Yo creo que el proceso terapéutico, como si a la par a nivel personal, caí en la coladera de la portada, literal, como le dicen en la alcantarilla. Bueno, en la alcantarilla de la portada, donde no me imaginé que iba a encontrarme con un montón de monstruos, fantasmas, recuerdos, memorias que tal vez mi alma había olvidado, tanto de mi niñez como de mi adolescencia, como que ahí me encontré con un montón de cosas que tuve que enfrentarme y que agradezco tanto que haya llegado así, porque creo que la vida no se equivoca. Entonces, por eso es tan especial y tan profundo. Y hoy poderlo hablar desde un mejor lugar es algo que me hace feliz y que hoy lo veo desde un lado más positivo. Yo creo que lo entenderán cuando pasen por los 27. O sea, creo que es algo muy personal y no es por compararme con otros artistas. O sea, simplemente es algo que te sucede, hay algo que se llama retorno a Saturno, que energéticamente y astrológicamente empiezas como un proceso en donde antes de llegar a los 30, empiezas como a tocar fondo en muchas cosas en tu vida y para subir de nivel se pone cada vez más difícil en un videojuego, si lo quieren ver así. Y ese momento de mi vida fue crucial porque gracias al cielo y gracias a Dios estoy rodeada de personas que me ayudaron mucho a salir de allí, sobre todo mi novio Alex y mi familia, por supuesto, y amigos. Pero creo que era una lucha conmigo misma con terminar una etapa de mi vida por tomar conciencia sobre realmente hacia dónde quería ir, volverme a replantear, a replantear todo. Entonces creo que hoy me siento muy valiente de haberme hecho cargo de todas esas cosas que donde abrí esa coladera que representa obviamente la portada del disco y haberlo trabajado y poder decir sí, tuve miedo porque sí, fue un pensamiento que todo el tiempo tenía a esa edad y que bueno, hoy pude pasar y que al final creo que la salud mental es prioridad. Entonces, tomarla como una burla o creer que es una cosa que uno se aprovecha o porque quiere llamar la atención, pues creo que habla más de la gente que tiene mucha falta de terapia y de empatía sobre el ser humano porque al final los artistas nos ven como si fuéramos de plástico y como si no tuviéramos sentimientos o procesos emocionales. Que lo sepamos maquillar muy bien es una parte, pero a mí me gusta ser cada vez más honesta en estas cosas y hacer más conciencia allá afuera sobre lo importante que es la salud mental y cuidarse de acá y del corazón. Es que, pero quieren saber quién es, o sea, no se van a enterar. No, le acaban de preguntar a Claudia en la resistencia, o sea, bronca, no se pasó. O sea, le dijo, bueno, serás tú y yo no. Mi amiga sabe quién es, pero no. Sí, creo que también parte de lo que aprendí es un poco quitarle el tabú al sexo y cada vez empoderarlo y empoderarme con mi sexualidad. Creo que ha sido un proceso también bien importante porque normalmente la sociedad es muy conservadora al hablar de sexo o ver a una mujer empoderada con su sexualidad es como, ah, ya eres tal o tal. Y creo que para mí ha sido muy poderoso poder llevar dentro de mi arte el significado y también dentro del pop y el juego de palabras el poder escribir sobre mis experiencias sexuales. Creo que es algo muy poderoso. Al final el sexo puede abarcar un montón de géneros dentro de la música y mil maneras de explicarlo. A mi manera es la primera vez también que hablo en Child Star, como bien lo dices en Atari. Atari es una canción que tiene muchas metáforas y mucho doble sentido con el juego de Atari. Atari obviamente pues es un videojuego de los años 80 creo, 80. Y bueno, el joystick y la palanca y los dedos es como lo dejo mucho a la imaginación. Pero creo que también el jugar con las palabras dentro de la canción y poder ser entre directa y no directa me pareció muy interesante y es una canción que amo muchísimo y que me empodera un montón. Cuando nos conocimos y compartimos nuestra pasión por la música, pues fue como un funcionará o no funcionará si trabajamos juntos. Y creo que tenemos tanto amor entre nosotros, por supuesto, pero al mismo tiempo tanto profesionalismo y respeto por nuestra profesión. Yo le admiro profundamente como productor y como artista y como compositor. Productor es un genio. Creo que fue muy lindo también a la par. Automáticamente logramos separar eso. Somos muy buenos compañeros de trabajo y creo que no tiene nada que ver con que seas pareja o no. Mientras entiendas y respetes, porque él me respeta mucho como artista. O sea, estamos en el estudio produciendo voces. Entonces, somos productores vocales de todo el disco juntos. Entonces, es compartir con tu pareja, pero al mismo tiempo estás trabajando. Entonces, tenemos una muy buena relación laboral y creo que eso es algo que hemos construido. Va a ser el respeto que nos tenemos mutuamente, la admiración que hay mutua. Entonces, el proceso fue increíble. Obviamente, el disco está hecho con mucho amor y tiene una magia muy especial porque está hecho en nuestra casa, también con amigos y, bueno, cuando se une Manu a darle como línea y seguir produciendo el disco con nosotros, pues es igual. Fue un proceso muy personal, muy familiar y darnos cuenta que podíamos crear música y volarnos la cabeza y no ponerle reglas al momento de crear. Fue muy llenador y muy mágico y crecimos mucho. Yo crecí un montón como artista al lado de Alex y, por supuesto, con Manu. Y como compañeros lo llevamos genial. La verdad es brutal. Creemos que es Géminis. Por alguna razón, la mayoría de la gente dijo que era Géminis. Y yo también coincido que creo que puede ser Géminis. Tiene mucho cáncer, obviamente, dentro de la parte dramática, pero es muy Leo también. Entonces, creo que tiene esos tres signos. Porque es poderoso, es emocional, pero también es muy bipolar. Entonces, creo que tiene ahí su carta astral. Oh, qué manera de definir ahí al final lo que es el álbum. Porque sí, tiene de todo. Tiene un poquito ahí de todo, como lo mencionó. De todo hasta su carta astral, me encantó. Sí, sí, porque tiene el drama. Los sonidos son muy drama. Yo me acuerdo ahí todas las intros. Tenía todo ese vibe, todo ese flow. Tiene muchas cosas. O sea, esa escena también de ella cayendo por la alcantarilla. O sea, todo, 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 todo. Está muy bueno. Bueno, ahora, Just Danna. Es cierto, Just Danna. Ahí, es un proceso, pero ahí la llevamos. Ahí la llevamos todos. Bien, pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios. Y no seguir en nuestras redes sociales y a nuestras otras reacciones. Y esperen más. Nos vemos. Y así yo poder ver si terminaré cantando en escenario o terminaré volviendo para el barrio.